Y estrenamos este corrido, compa, Fren, de una vez, viejo. Así es, compa, gente, ya tú vas a la rosca. Y se llama el niño del barrio. Esto es lo nuevo, nuevo, y dice más o menos así, compadre. Claro, señor, saludo. En la escuela de la vida yo aprendí. Y en el barrio, claro, quizá ven de mí. Y saludcita, ples. Pasen un bote para tomarme un pecho chingado. Dice, me conocen desde niño, soy el que agarro camino por querer sobresalir. Y es que cuando ajusta el hambre, si se trata de atorarle, solo hay que decir que sí. Y así dice, ples. Ánimo, compadre. Dice, viejo. No les voy a mencionar nombres ni apodos. Mucho menos vengo a hablarles del negocio. Prefiero mirar al cielo y disfrutar de los recuerdos del que falta entre nosotros. Quiero un gote bien helado de aquellos tiempos pasados. Les voy a contar un poco. Mi madre sopo sacarnos adelante, con esfuerzo, con coraje y con amor. Mientras tratamos de que nada le falte, ella pide por sus hijos al señor. Un abrazo a mis carnales, como no echarle de menos al menor. Fierro, fierro, fierro. ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Está para arriba, mi compa! Eso. Aún recuerdo cuando salí de mi casa, desde plebe me ha gustado la vagancia. Por eso es que a todas horas, por las calles de la rosca, de seguro me miraban. No traía ni pa' las cocas, dije, no están bien las cosas, vale más que haga arrebiada. Y así fue. Por las noches soñaba con un hogar, y fue entonces que me puse a trabajar. Claro que le batallé, pero nunca le aflojé y caminé sin ver atrás. Y al formar una familia, claro que cambió mi vida, esa es la pura verdad. Hay motivos para no bajar la guardia, hoy me llaman preguntando cómo estoy. Adriancito, el hombrecito de la casa, al igual que Roxanita y Asondo. Siempre me espera una dama, que en las buenas y en las malas a mi lado se quedó. Los quiero con todo el alma, y lucharé a capa y espada, para darles lo mejor. En el barrio, claro que saben de mí. Y así dice el corrido, y así es, seguimos avanzando. Esto es lo nuevo, nuevo, se llama el niño del barrio, travieso, por supuesto. ¡Seguimos!